Acá tenemos con nosotros a dos amigos, a dos hermanos de lucha del municipio de San Luis, provincia de Santiago de Cuba, Pedro Enrique Martínez Machado, de la zona de Borjita, en este municipio de San Luis, y Evangelio Rodríguez Salcedo, de la zona de Majaguabo, la zona del titán de bronce, de la familia Maceo. En el caso de Pedro Enrique, el central Borjita, durante el periodo que por desgracia aún vive nuestra nación, el del Castro Comodismo fue bautizado como Paquito Rosales, pero me decías que este central azucarero también fue desmantelado, fue cerrado también, ¿no? Bueno, lo paralizaron en esta zafra, se ha comentado de perspectiva de que pueden volver a echarlo a andar, pero bueno, nosotros no tenemos confianza en eso y creo que va a pasar como ha pasado con más de 100 y pico centrales en Cuba, que lo han paralizado y hasta lo han destruido. De momento a él le han quitado algunas piezas, pero no se ha destruido. Estamos viviendo una situación muy preocupante porque los centrales generan mucha ayuda a todas las personas que viven circulante a ellos por los recursos que se designan a los centrales para la zafra y... Y los trabajadores que trabajaban, que vivían de sus empleos, que sobrevivían de sus empleos en este central azucarero, ahora de qué están viviendo, de cómo se buscan el sustento propio, el sustento de la familia. Bueno, yo en este caso me hago esa pregunta. Yo no sé de qué están viviendo esas personas ahora, porque no sé si le están dando algún... ¿Algún salario? ¿Subsidiado o algo? Con alguna perspectiva de que pueda el central echar a andar de nuevo, pero es una situación que... La caña, la caña que molía ese central, ¿hacia qué central se están enviando? Ah, ahora también estoy, caigo en una situación que muchos, por lo menos los macheteros que laboraban allí, están trabajando porque están picando caña para el central, Julio Antonio Mella, del municipio Mella. ¿Tú me estás diciendo que ya el municipio de San Luis no tiene ningún central produciendo azúcar? No, el municipio de San Luis ya le paralizaron a San Rafael Reyes, le paralizaron a el central antiguo Chile, y le paralizaron a Borjita, actualmente a Paquito Rosario. Así que no hay ningún central azucarero produciendo en el municipio de San Luis. ¿Cómo están pasando ustedes sus días? ¿Cómo se alimentan? Por ejemplo, tu familia, tus vecinos, ¿qué comen? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo sobreviven? En medio de esta situación caótica, crítica, terrible que vive la nación. Es desesperante, es una situación muy, demasiado, hay que, se vive una angustia muy grande, porque se está viviendo de lo que cae así a veces de casualidad, a veces aparece un vendedor de pescado, de agua dulce, furtivo, y se le compra una sartica que están los precios elevadísimos, a veces por cuatro tilapias, que lo que pesan es, si acaso, ocho o diez onzas. Cada una. Cuatro o cinco vale cincuenta pesos el paquetico. A veces los fongos que algunas personas se ponen a vender. El plátano burro. Como se le conocen con más certeza. Alguna vianda que la gente logra conseguir, porque estamos viviendo una situación que ahora no hay vianda de ningún tipo. Es como dije anteriormente. Por ejemplo, hoy es lunes, el sábado y el domingo, ¿qué hiciste de almuerzo en tu casa? El sábado y el domingo, bueno, la mujer siempre tenemos de momento, nosotros somos dos personas y gracias a eso, que no de nadie más depende de nosotros, el poquito de arroz que adquirimos en la tienda nos dura un poquito más, y con alguna viandita se estira un poquito más. Entonces hicimos un arroz ahí con unos pedacitos de carne para darle sabor al arroz. ¿Carne de qué? ¿De cerdo, de pollo? De cerdo, vino también estos días, vino 8 onzas de pollo, que dicen ellos que lo dan por el picadillo que le asignan a los... ¿8 onzas por persona? Sí, 8 onzas vino al pollo. Así que estamos hablando de que sería una libra para dos personas. Una libra para dos. Media libra de pollo por persona. Vivimos ahora, tengo de momento una situación muy preocupante porque no tengo grasa para cocinar los alimentos. No hay azúcar, el azúcar antes se conseguía por la central. ¿Y el café? ¿Y el café de la mañana? El café, bueno, yo he podido comprar algún poquito de café y trato de siempre mantener para tomarme un traigo. ¿Y con qué azúcar? ¿Y con qué azúcar lo haces? Yo también he tenido que comprar a veces algún comprador fructivo, un jarro de azúcar que me ha costado 80 y 100 pesos. ¿El jarro de azúcar? Sí. ¿A quién sirve 20 pesos la libra? Y tengo que administrármelo, hacer menos café, administrarlo de manera que pueda... ¿Qué edad tú tienes, Pedro? Yo tengo 69 años ya. ¿Habías vivido anteriormente situación similar en cuanto a la miseria, al hambre, a la escasez, al desabastecimiento? En Cuba se han pasado varios periodos que en el 71, por ejemplo, se vivió una situación algo parecida. En el 90, los 90, el llamado periodo especial, también se vivió una vida, una situación muy crítica también. Pero como este momento, creo que nunca, porque en estos momentos no se sabe cómo el cubano va a ajustar el dinero que obtiene con los precios que están imperando en el ambiente. Sí. Vamos un momento con Evangelio Rodríguez Salcedo. La zona tuya, de Majaguago. Primero cuéntame, me dices que te volvieron a incendiar tu finquita. Una caballería de tierra aproximadamente, ¿no? ¿Cuántas hectáreas tiene una caballería? José, realmente yo he pasado trabajo con la comprensión de esas medidas. Ok, una caballería. Tienes aproximadamente una caballería de tierra. Yo he oído a mi hermano, que es conocedor de tierra, que es una caballería coma cinco. Entonces, el día primero... Sí, que tiene una caballería y media. Sí. ¿Qué pasó el día primero? Entonces, el día primero, yo venía para acá, o vine para acá. Me cogió la noche en el camino. Día primero de abril. El día primero de abril, exacto. Sí. Me cogió la noche en el camino y no me pude ir. O sea, no pude venir para la ciudad, como venía. Regresé y por la mañana vi a un vecino cercano de allí y me contó de que la finca había ardido completamente. ¿Es la primera vez que arde tu finquita? No, ya van dos veces. ¿Y a quién tú lo atribuyes? En el año 2018, le quemaron un tramo de cerca por la orilla del camino. Y yo lo atribuyo a que cada vez que yo vengo aquí a Santiago de Cuba, existe esa situación. Cuando vienes a Santiago de Cuba, ¿a dónde vienes? A la casa de José Daniel Ferrer García. A la sede nacional de Lompaco. De Lompaco. Te atacan, te queman, te roban. Ajá, me atacan. Pero ¿qué sucede? Que eso solamente puede ser de conocimiento del Estado, del gobierno, de la policía. Que es la que nos persigue, que es la que nos reprime, que es la que nos encarcela, que es la que toma toda una serie de medidas porque no acepta que nosotros luchemos por un progreso, por un bienestar del pueblo cubano. Porque la ciudadanía de allí, la población, no sabe dónde yo estoy, hacia dónde me dirijo. Y eso le sucede no solamente a mí, eso le puede suceder a muchas personas que le suceden cosas. Cuando usted sale de su casa, el vecino mentira, no puede saber a dónde usted fue. ¿Quién es el único que puede saber eso? Las autoridades que reinan allí, ya como dije, la policía. Entonces, cada vez que he venido aquí a una actividad, a un cumplimiento de algún compromiso con la sede, con la organización, algún hecho se produce en la finca o en la casa. Ya son más de cinco, me han desarrajado la casa, incluso con el conocimiento de los vecinos que la primera vez fue la policía política de San Luis quien hizo eso. Me registraron la Biblia, me sacaron documentos que tenían allí, después esa misma policía política me preguntó que por qué yo escribía tantas cosas. Y entonces yo le dije, yo escribo lo que me duele, yo escribo lo que amo, yo escribo de lo que conozco. Le contesté de esa manera. Entonces podemos decir que sospechas y acusas de, vamos, la autoría de estos ataques contra ti y contra tu humilde propiedad a la policía política del régimen Castro comunista. Yo estoy completamente convencido que únicamente puede ser responsable de eso la policía política y el gobierno Castro Rúz comunista. ¿Por qué? Porque de no ser ellos materialmente, lo hacen a través de una activita que tienen en el barrio. Para que este se vaya de aquí, para que este se diguste, para que este nos deje la tierra o para que te la deje a ti. Porque tú me estás cumpliendo a mí y por esas razones. Pero estoy convencidísimo. Porque mi hermano, en caso que quisiera hacerme un daño de ese tipo, vive en San Luis. Es una persona mayor, no va a venir de San Luis. Las familias que yo tengo allí son familias que me estiman, que me aprecian, que me quieren. Y la muestra es que cada vez que yo voy a su casa me brindan de lo que tienen. Es decir, que no es posible que sea ningún familiar mío, ningún pariente, ningún amigo verdadero. Tiene que ser una persona a través de la policía política o tiene que ser materialmente la policía política. Porque siempre sucede por las noches. ¿Cómo anda la situación? ¿Cómo sigue la vida en cuanto a la alimentación? La alimentación allí tiene una situación dramática. Un barrio que siempre fue de persona laboriosa, donde se trabajaba mucho, se producía. Una por la inclemencia del tiempo, que no llueve. La otra porque considero yo que no hay alimentación suficiente para que el trabajador tenga la energía para ponerse a atender la finca. Y la otra es el bandolerismo que se ha permitido que se ha adueñarse de los campos de Cuba. Todos se lo roban al campesino y más si no tiene tres o cuatro personas que le acompañen a atender una finca. Entonces eso trae como consecuencia que el campesino se disgusta. Pierde la fuerza, pierde el ánimo, pierde el interés. Y cuando llegan estos momentos de sequía, falta de lluvia, pues el campesino, al no haber sembrado, pues no tiene de aquellos frutos que resisten la sequía como es el fongo, la yuca, el ñame, porque está disgustado, está desanimado. Y luego el gobierno no tiene alimento que ofrecerle a la población. Bueno, ¿y a qué atribuyes que en pleno siglo XXI, donde en muchas naciones hay una agricultura, se practica una agricultura tan desarrollada, tan pero tan combinada con el uso de movernos mecanismos, tanto de labranza como de riego, fertilizantes, herbicidas, es decir, vivimos en un mundo, estamos viviendo un mundo donde naciones, por ejemplo, como Holanda, Israel y otras tantas, tienen producciones tan abundantes en pequeños espacios de tierra, por el uso precisamente de tecnologías muy efectivas y de productos y de mecanismos también muy productivos. ¿A qué atribuyes que ustedes los campesinos en casi todo el país todavía practiquen una agricultura de subsistencia, una agricultura que depende si llueve, si el bueno de Dios quiere que llueva, si Dios quiere que se dé la cosecha, que no la malogre, que no la destruya una plaga o que sea afectada por cualquier evento natural, por cualquier situación que dé al traste con los planes del campesino de tener abundantes alimentos. ¿A qué tú atribuyes esta cuestión? ¿A quién podemos culpar de que el campesino cubano siga trabajando en condiciones muy similares a las que trabajaron o cultivaron la tierra nuestros aborígenes? Ha puesto, José, unos ejemplos maravillosos que desde muchachos fueron mis sueños, a compararlo con Cuba. Cuando yo era muchacho comencé a ver algunos reportajes de algunas revistas extranjeras, era pequeño yo, y yo soñaba que Cuba dentro de poco tiempo podía ser uno de esos países. porque era tan maravilloso ver aquellos campos de esos países produciendo, sembrados, siendo atendidos, pero ¿qué pasa? Que en Cuba, con el paso de los años, se ha probado de que el socialismo no es la opción de un país subdesarrollado. Está demostrado, y lo demuestran ellos. ¿Qué pasa? Que a los comunistas les gusta mucho la gloria, el derramamiento de sangre y valerse del sacrificio y el sudor de los pueblos, y después decir maravillosos discursos para confundir al mundo. La esencia fundamental de la falta de alimentos en los campos fundamentalmente orientales es la desatención del Estado, quien es que lo tiene todo. Anteriormente, en los años 60, recuerdo yo cómo se suministraba el abono, como cualquiera que tenía un tractor particular, usted lo alquilaba y roturaba las tierras con ese abono, abonaba las cañas, pero luego comenzaron los mecanismos estos del gobierno con la ANA, que en definitiva no ha resuelto nada, y comenzaron a destruirse esto que te había dicho ahorita, el entusiasmo del campesino por producir para su familia y para el pueblo. ¿Qué sucedió? Que el campesino empezó a desembullarse y a querer irse para el pueblo, porque quería que su hijito no se quedara en el campo, en esa situación que le había impuesto la revolución. y el sector de acopio le compraba los alimentos, los productos, y al pasar del tiempo, de los meses, a veces pasaba un año, y acopio no le pagaba esa mercancía. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Eso es un abuso. ¿Y qué es lo que trae el abuso? Una tristeza, un desgano, un disgusto, un retroceso en el entusiasmo de la gente por algo. Y no solamente en las cuestiones particulares del campesino. Nosotros tenemos una represa allí que nos dejó el señor dueño de aquellas grandes posesiones de tierra. Una represa que embalsaba miles y miles de litros de agua en el año. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Destruyó la presa, le destruyó los canales, le destruyó el enlanjamiento que tenía, le destruyó la llave de paso, le destruyó su tubería. Y hoy, un lugar que podía ser sustituido de caña por arroz, es un lugar totalmente estéril y seco porque no tiene agua. ¿Responsabilidad de quién? Es mía, es tuya, es del hermano. No, es de la falta de voluntad, la falta de espíritu, el desamor que tiene este régimen que justifica tanto su preocupación por el pueblo. Todo lo contrario de lo que es, en realidad, que quiere para los cubanos. Yo digo que el comunista lo que quiere es que la gente se muera, chico. Es lo que demuestra. El comunista lo que persigue es buscar una vía a donde llevar a un pueblo al matadero. Porque como son personas indignadas, son personas rabiosas, son personas que no conocen la ternura, la belleza de la vida, son personas que han vivido de guerra en guerra, lo que tienen en la cabeza es un demonio que lo que dice, ah, ¿para qué vamos a luchar más? Y lo que aquí todavía se va a morir todo el mundo. Vamos a permitir la miseria que vamos a conformarnos con lo que están diciendo. Yo estoy en desacuerdo con algo que él dijo sobre que el comunismo quiere que se mueran las personas. No, yo más bien lo que pienso es que el comunismo desea que esas personas estén vivas para tenerlas esclavizadas como tienen a todos los cubanos. Porque el comunismo internacionalmente se ha demostrado que ha sido incapaz de hacer desarrollar un país. El comunismo a los únicos que favorecen son a los que están en el poder, en la cúspide. Y los ciudadanos lo que sirven es de esclavo, con bajo salario, mal alimentado, no tienen preocupación por nada. En Cuba le quitaron toda tierra a los campesinos, mataron el interés por la tierra de los campesinos. Ya los campesinos no quieren saber de ir a un campo a vivir y más con las condiciones tan difíciles que se viven en los campos cubanos. Pedro Martínez, desde Borjita y Evangelio Rodríguez, desde Majaguabo, han conversado con nosotros sobre la situación que viven en sus respectivos poblados y la triste y lamentable realidad que sufre la nación cubana.